El residencial La Familia se encuentra en Concepción, a 2 kilómetros de la plaza principal, y ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones del residencial La Familia están equipadas con televisión y baño compartido con ducha. Además, hay aparcamiento gratuito. El residencial La Familia está a 9 kilómetros del Aeropuerto Internacional, Cartiel Sur y a 20 kilómetros del histórico barco Huáscar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.